Bueno, mi nombre es Francisco Ugarte, soy profesor del programa de formación de grado de estudios políticos y gobiernos. Doy también algunas clases en el PIU, la materia que doy ahí en el PIU, la unidad curricular es soberanía popular. En cuanto a la otra pregunta que me hiciste, ¿por qué no hay un programa de televisión en la Universidad Bolivariana de Venezuela? Bueno, la misma pregunta me la hago yo, porque hay un excelente grupo de estudiantes en comunicación social, un excelente cuerpo docente y bueno, una malla curricular que incluye eso. La televisión cae en el campo del audiovisual, entonces la comunicación audiovisual es importantísima en estos momentos para la transmisión de las ideas y la formación del conocimiento. El esfuerzo tiene que ser intenso, porque cada día se aumente esa formación profesional de nuestros estudiantes en una carrera tan difícil como es el periodismo. No solamente difícil, sino peligrosísimo su ejercicio. Buenos días, mi nombre es Charlie Cole, soy entrenador de kick and ball, trabajo en la Dirección General de Deportes, aparte soy egresado acá de la Universidad de Comunicación Social. Y referente a la pregunta, mire, el canal de televisión se retomó en 2007-2008 con nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría, pero ese programa o ese proyecto que estaba previsto con la televisión, de verdad que nunca se concretó. Espero que con esta nueva generación de ustedes y a través de los mismos profesores, se vuelva a reimpulsar. De hecho, hay muchas instituciones donde hay egresados de la universidad y han dejado el nombre muy en alto en lo que es la Universidad Bolivariana de Venezuela. Obvio que siempre se tiene que seguir trabajando por alcanzar la mayor calidad de los egresados acá de la universidad. Bueno, mi nombre es Gabriela Bastardo, soy cursante de Comunicación Social ya en el tramo 4-2. En el área, estoy haciendo ahorita la licenciatura. Sí me parece que la UEB debería hacer un esfuerzo por demostrar que los estudiantes que somos nosotros, sí salimos verdaderamente formados. Y el por qué es porque ya que estamos enmarcados en lo que es la política, se puede dar hasta un proceso de discriminación que se ha venido dando con respecto a los títulos emitidos aquí en la universidad. Entonces, me parece que sí debemos dar a conocer la capacidad de formación de nuestros estudiantes al momento de culminar las distintas carreras, en los distintos programas de formación, ya que precisamente hacen eso. Formamos a los estudiantes para poder tener un mejor desenvolvimiento de los mismos en una sociedad y que, bueno, y que tenemos la misma capacidad de formación que las diferentes universidades que tenemos aquí en Caracas y en Venezuela. Mi nombre es Lisbeth Gallardo, soy profesora del PFG de Agroecología y no hay un programa de estudiantes de calidad. Creo que por lo mismo los estudiantes no se han dado a la tarea de promoverse, de empoderarse de la universidad como debe ser. Nuestros estudiantes están en muchas instituciones y desempeñando cargos importantes. Hace falta es como divulgarlo, promocionarlo. Yo hablaría de agroecología, de la siembra, o sea, estoy dispuesto. Ustedes cuentan conmigo. Bueno, mi nombre es Andrés Crespo, soy egresado de comunicación social de Stalma Mater. Y bueno, yo diría que una de las razones por las cuales no existe un programa o un canal de televisión dentro del espacio es que no ha habido la inversión suficiente en aspecto técnico, logístico y la formación en talento humano para así garantizar este espacio para los estudiantes. Tenemos grandes profesores, tenemos grandes casas de estudio, pensum muy completo. Y qué mejor que dar en nuestra universidad ese aspecto técnico, esa capacidad para formar, para dar a conocer esos talentos a través de programas, de materiales audiovisuales o radiofónicos, para que se demuestre la calidad de la formación que damos aquí y al mismo tiempo que los estudiantes tengan la primera experiencia de su carrera en el espacio. Mi nombre es Abraham Avendaño, estudio en el PFG de comunicación social, voy por el tercer semestre. Creo que en la universidad no hay un programa de calidad de televisión hecho por los estudiantes porque no tenemos completamente los recursos para poder desenvolvernos. Para nadie es un secreto que tenemos muy buenos profesores, tenemos muy buena malla curricular y tenemos la capacidad de poder hacer ese esfuerzo. La universidad debería apoyarnos en todo sentido a nosotros para poder evolucionarnos en el campo laboral ya que en la universidad nos enseña lo teórico y cuando nosotros vamos más que todas las calles es lo práctico y si tuviéramos ese sentido de pertenencia o tuviéramos ese poquito de incentivación de las personas competentes de aquí nos ayudaría a irnos al campo laboral. Bueno, mi nombre es Barbara Suárez, me destaco aquí en el PFG de psicología y considero que un programa de televisión aquí en la Boliviana es difícil porque hay personas como que no le ponen corazón y empeño a las cosas. Lamentablemente no estamos en un país donde hacemos las cosas por hacer. Considero que aquí hay mucho potencial, hay muchas personas que realmente quieren hacer cosas y hay que buscarlo. Creo que sí tiene que mostrar mucho su potencial porque aquí hay mucho talento, hay muchas personas que valen la pena, de verdad. ¿Cuál sería mi aporte? Haría un programa de conciencia. Bueno, mi nombre es Jason Alcalá, soy estudiante de comunicación social y trabajo en la sala audiovisual Román Chalvo, asistente de asuntos audiovisuales adscrito a la dirección de cultura. ¡Wow! Mi respuesta a tu pregunta de por qué no hay un programa de televisión acá en la universidad es porque los estudiantes no han tenido la iniciativa. Hay muchas debilidades en lo que es el tema de identidad. Muchas debilidades en lo que es el tema de identidad y pienso que en ese sentido comunicación social juega un papel muy fundamental porque estamos en una sociedad donde todo es virtual, donde todo es visual. La 2.0, las telecomunicaciones y esas herramientas deben ser utilizadas para fortalecer lo que es la identidad y partiendo desde una nueva identidad como estudiantes universitarios, además de la universidad bolivariana, que debe distinguirse de las demás universidades tradicionales, partiendo de ese hecho, visibilizar el comportamiento y la acción del nuevo profesional. Mi nombre es Dardali Chaurio, me desempeño como estudiante acá, estudio en el programa de formación de grado de Relaciones Internacionales. Creo que la universidad debe hacer un esfuerzo mayor por abordar las áreas en las cuales estos profesionales, sobre los cuales descansa el futuro de esta nación, están aquí, pues, o sea, tienen que hacer un esfuerzo, sí hay que hacerlo. Mi nombre es Edgar Mujica, soy profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela desde hace ya 14 años, trabajo en el programa de formación de grado de Gestión Ambiental y en el programa de formación de grado de Comunicación Social. Bueno, realmente la situación con los programas de televisión realizados por los estudiantes aquí no es falta de talento humano por parte de los estudiantes, sino por falta del material audiovisual que necesitamos nosotros para hacer la producción de los distintos programas audiovisuales. Esa falta de tecnología a nosotros nos ha llevado a trabajar prácticamente con lo que es con las uñas, como se dice criollamente, coloquialmente. De esta manera, los estudiantes tienen dentro de los programas de formación, dentro del programa de formación de Comunicación Social, la manera de ver un poco lo que es el discurso audiovisual, un poco de ver lo que va a ser su proyección dentro del campo laboral y nosotros lo que intentamos es cómo podemos enseñarles poco a poco los elementos que se pueden ver, así sea de manera virtual. Y es por ello que lamentablemente un programa que no tiene la base tecnológica no se puede desarrollar para que salga al aire. Indudablemente, la Universidad Bolivariana tiene que hacer un poco de esfuerzo más en cuanto a la capacitación de los estudiantes. No solamente los estudiantes deben capacitarse con proyectos ni con las pasantías, ellos deben tener un roce aparte de lo que es el trabajo audiovisual, de lo que son las producciones en televisión. Esto nos permitiría a nosotros que el estudiante nos lleve aquel choque que tenemos todos como estudiantes, que es aquel momento en que nosotros nos graduamos y salimos a la calle en búsqueda de un sueño, un ideal, ya queremos trabajar, queremos poner nuestro grano de arena y nos encontramos con un mundo que es demasiado competitivo como es la Comunicación Social. Soy Abraham Molero, estudiante del PIO, de la sección 03D. Voy a entrar próximamente al programa de formación de grado de Relaciones Internacionales. Respondiendo a tu pregunta, es fundamental, desde mi criterio como estudiante, de una comprensión crítica del contexto en el cual la nación está inmersa en los métodos comunicacionales, es fundamental que la universidad muestre aquellas acciones que nosotros realizamos internalmente, aquellos proyectos, actividades, estudiantiles, es fundamental. Y debemos nosotros como estudiantes, como conglomerados, como colectivo estudiantil, impulsar ese método de comunicación como es la televisión. La Universidad Bolivariana de Venezuela ha sido criticada en todos los ámbitos, que por piratería y por mala formación de profesionales, lo cual está totalmente fuera de la realidad. Nosotros estamos siendo formados íntegramente íntegramente para ir a la comunidad e impulsar el desarrollo de la misma. Debemos demostrar las capacidades, los liderazgos, las cualidades que nosotros tenemos como conglomerado estudiantil en diferentes ámbitos. De aquí salen muchos políticos, muchos economistas, especialistas en comunicación social. Es fundamental demostrar la verdadera cara del estudiantado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Mi nombre es Abelardo Domínguez, estudio PFGE, estudio Políticos y Gobierno, y soy dirigente estudiantil de la Universidad. Deberíamos articular todos los esfuerzos posibles, sumar todas las voluntades y todas las capacidades para que el talento de la UAB sobresale. Por ejemplo, viene la semana aniversario, en el cual pretendemos que nuestras capacidades sean tomadas en cuenta y que los compañeros de la UAB tomen un lugar protagónico como lo tuvimos en el CLAE, que fue el evento más importante de las universidades de América Latina y su epicentro fue la UAB. Debería ser un programa cultural que nos arraigue a nuestra cultura, a nuestros valores y lo que nos identifica como venezolanos. También que hable de la semblanza de lo que es la UAB, la casa de los saberes, que nació para transformar este país. Bueno, primero que nada, mi nombre es Meil Mayora, curso Comunicación Social dentro de la Universidad, voy por el tramo 2-1, y creo que es imperativo saber que es sumamente necesario tener un programa dentro de la universidad que aborde todos los temas de interés para los estudiantes. Sin embargo, no es para nadie en oculto que no lo hay y mucho menos un programa con seguimiento y objetivo mucho más difícil. Y bueno, yo considero que debería haber un programa para ayudarnos a nosotros, no solo a conocer los problemas que están suscitándose dentro de la universidad, sin embargo, si nos unimos todos como estudiantes, no solo el PFG de Comunicación Social, sino todos los PFG, porque todos podemos ayudar en algo, así sea una simple opinión, levantar de nuevo en el ámbito de los servicios estudiantiles que están tan decaídos, que no tenemos transporte, cada día el comedor, el servicio es muy pésimo, y no solo queremos criticar, sino que también queremos apoyar para que crezca el servicio, pues, y mejore. Bueno, yo, mi nombre es Gregory Flas, estudio Comunicación Social en el Tram 1-2, y bueno, creo que la razón por la que no hay un programa de tradición en la universidad es a lo mejor por, este, a lo mejor falta de ideas, no creen que a lo mejor algunos de nosotros no estamos como muy preparados para eso, y los que sí tenemos una preparación, a lo mejor no contamos con los estándares que la universidad tiene preparados para nosotros, y eso puede ser un factor importante, como discordancias con el rectorado, así decirlo. Aunque se supone que nosotros somos el futuro del país, deberíamos dar la oportunidad de dar a lucir ese talento que todos nosotros tenemos. Mi nombre es Douglas Paiva, soy estudiante del programa de formación de grado de Comunicación Social, y creo que no hay ningún programa de televisión de calidad realizado por los estudiantes por varios factores. El primer factor es que no hay equipos realmente que puedan ser utilizados para ese trabajo que pudiesen hacer los estudiantes. Esa sería una vitrina para que sus estudiantes pudiesen llegar a algún medio de comunicación, tanto nacional o internacional, si la universidad presta todo el apoyo y tiene una insistencia en que sus estudiantes sean estudiantes de calidad, ellos pueden lograr más adelante ese proyecto que en este momento estamos realizando los estudiantes de la sección 02D, un programa audiovisual para demostrar que sí se puede realizar un trabajo de calidad dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela.